Partimos de un programa de radio donde van sucediéndose esas historias y donde como muñecos de los años 70 que irían pegándose y despegándose relatos. Está lleno de misterio porque Cortázar está lleno de misterio y de juego. Yo creo que es la mejor manera, casi la única, de afrontar los textos de Cortázar. Estar blanditos y jugar y divertirse con la propuesta de Natalia que es genial. Sí, tiene algo muy puro en ese sentido, muy de teatro, muy puro curiosamente, aunque estemos partiendo de textos narrativos, el juego que está proponiendo Natalia es verdad que nos está llevando ahí a un lugar de mucha libertad. O sea, yo creo que lo chulo es darse la libertad que tuvo Cortázar al escribirlo. Cortázar tiene algo que es maravilloso, que es que él juega con las palabras, tanto con su sonoridad y con su colorido. Me procura mucho misterio, humor, sorpresa y a veces una angustia crítica. Además es muy intenso todo lo que tenemos juntos. Pero muy divertido. Es muy divertido, pero es un no parante. Es muy divertido, es muy físico también y Clara y yo somos muy tal y somos un poco pato, pero es la parte divertida. Cuando salgan de la abadía me gustaría que pensaran que han vivido un viaje sorprendente, alucinante, divertido y que algo de pozo les va a quedar mañana. ¡Gracias!